Por primera vez Eiza González habló del hijo de 5 años que tiene su novio Pepe Díaz con una mujer peruana. Increíble, es hermoso, es parte de... a mí toda su familia, madre, tíos, primos, abuelos, todos son parte de mi familia, como lo son, viceversa, ¿no? Y yo no voy a hablar del tema por respeto a él, pero no es ninguna sorpresa ni es ninguna nota, ¿no? Sí, sí, sí. La actriz pidió a los medios de comunicación no exagerar el asunto, luego de que la revista TV y novelas confirmara la información. Me da mucha risa, que es sorpresa para ustedes, porque para mí no es sorpresa, yo todavía conozco a Mariano, he estado con él, y no es ninguna sorpresa, pero pues evidentemente él no es una figura pública, y yo no tengo derecho de hablar de la vida privada de mi pareja ni de su familia. La cantante explicó que prefiere enfocar su energía en el éxito de amores verdaderos, y no en este tipo de notas. Se tardaron mucho en enterarse, hermano, mucho, ahí sí me durmieron todos, porque, sí, no sé, ella tiene 5 años, y ahorita se enteran. Pero, ¿será que Pepe Díaz interponga una demanda contra la publicación? Yo no sé esas cosas, yo no me meto, su vida es su vida, y él tiene derecho a hacer lo que él quiera, y yo, pues, la mía, ¿no? Pero, como te digo, y te vuelvo a repetir, no voy a hablar el tema porque no me corresponde, nada más por educación y por respeto a mi pareja, y lo que él decida hacer, yo lo voy a apoyar siempre. El empresario acompañó a la actriz en una entrega de premios la tarde de ayer, y a su salida evadió el tema con los medios de comunicación. Entrevítenme a Isabel, la famosa. Héctor Vargas hoy.